Daniel Marcelo y Carlos Vázquez Llamo son los principales aspirantes al sillón provincial por el partido político Alianza para el Progreso. El alcalde de La Esperanza y el de Víctor Larco están dispuestos a llegar al sillón provincial. Yo lo he dicho, voy a ser precandidato primero porque ustedes saben, hay varios en el partido que desean también esta opción. Daniel Marcelo sostuvo que durante la última reunión que mantuvo junto a otro dirigente de APP con el líder César Acuña, se puso como objetivo fortalecer el partido. No, la decisión que se tomó el partido es de poder ya organizarnos para seguir trabajando. Lo que se ha elegido o se ha hecho el reconocimiento ya de los 83 responsables políticos distritales de toda la región. Y a eso se han sumado los 12 provinciales que fueron elegidos hace unas semanas atrás. El partido quiere ya comenzar a trabajar en forma organizada y mejor es tener ya los cuadros, quienes van a hacer el trabajo político durante estos meses para las elecciones del próximo año. Por su parte, Carlos Vázquez Llamo indicó que el trabajo que realiza en la comuna, a diferencia de otros aspirantes, se verá reflejado cuando se realizan las elecciones internas para designar a los candidatos por APP. No, solamente es una organización que creo que se está fortaleciendo. La organización del partido tiene que fortalecerse. Estamos en ese proceso de fortalecer la organización con los responsables provinciales, con los responsables distritales. Hay una responsabilidad que todos hemos asumido en promover una organización más sólida en cada distrito, en cada provincia y en toda la región de la Libertad. Creo que eso es importante. Como partido no somos un partido improvisado. Creo que somos un partido que quiere dar otro tipo de connotación, que podríamos tener algunas limitaciones, podrían haber algunos errores. Eso es normal en toda institución. Sin embargo, creo que al reunirnos, al ver una planificación de una organización sólida, yo creo que eso es importante en toda institución partidaria. Ambos estuvieron presentes en la donación de plantas, las cuales serán colocadas en los parques del distrito de Víctor Larco. ¡Gracias!